¡Santiego Temple! Estamos acompañando esta peña solidaria. Bueno, Héctor, para Triple W, Rollito Ciudad, para FM Tomas. Bueno, un gusto estar compartiendo esta jornada aquí en Temple, ¿no? No, seguro. Realmente todos los actos solidarios son muy buenos, son muy lindos, son muy luables. Y realmente, bueno, acompañando a Luisito en su recuperación, cuando me hicieron saber de que había una peña solidaria y benéfica para él. Será que están por la zona, acompañamos y de paso le regalamos una camiseta y también traemos otra camiseta para que le puedan sortear. Bueno, y realmente una herida para vos porque una repercusión hermosa entre la gente, cada localidad que visitás, ¿no? Sí, realmente uno va tomando el cariño de todo lo que sembró como árbitro de fútbol. Realmente ese cariño que la gente y el esfuerzo que uno sabe que le puso para mi carrera y lo demuestra así con el afecto y esto es muy lindo, muy emocionante para uno. Luisito, para Rosito Ciudad, para FM Top, una visita inesperada, ¿no? Sí, un grande. ¿Sos el hincha de...? De Belgrano. Igual, ¿qué le vamos a hacer ahora? Nada. ¿Algún defectito tendrías que tener? Nada, qué defecto. ¿Y de Buenos Aires? De Boca. Buah, vos no te pregunto más, entonces. Che, bueno, contame cómo fue que te entraste recién, ¿sabías que venía Héctor? No, lo vi que venía ahí y digo, no, no puede ser. No, un gusto. ¿Alguna vez alguna puteadita es el ligado? Sí, seguro. Bueno, Luisito, gracias por invitarme a participar en esta fiesta y que te recuperes pronto, ¿eh? No, no, muchas gracias por venir a ustedes. Héctor, bueno, recorriendo el departamento y recorriendo la provincia con el PRO y, bueno, con esta propuesta que tienen ustedes para las elecciones legislativas que se vienen, ¿no? Sí, estamos haciendo un recorrido grande en toda la provincia de Córdoba, escuchando a la gente, poniéndole el oído a la problemática de ellos, de la gente, pensando en una Argentina diferente, en un cambio, en un futuro, para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, hoy estamos en este recorrido que estamos haciendo de norte a sur, de este a oeste, buscando, como te decía, y escuchando la problemática de toda la gente. Y, realmente, lo que es es que hay cosas que hay que resolver, pero tenemos seguramente la capacidad, tenemos la certeza de que vamos a hacer la alternativa acá en Córdoba. ¿Qué es lo que te pide la gente, Héctor, cuando charlas con ellos? Mirá, el común denominador de la gente, más allá de los problemas de inflación, de los problemas de seguridad, de los problemas de violencia de género, lo que la gente pide es orden, lo que la gente pide es transparencia, lo que la gente pide son reglas claras, que vivamos en armonía, que, realmente, todo el mundo lo entendamos, que tengamos diálogo. Eso es todo lo que pide la gente. Bueno, la gente que dice que el problema en la Argentina no es Clarín, ¿no? No, estamos de acuerdo. Realmente, buscar un mecanismo de culpa en Clarín me parece que no es mirar la realidad de lo que pasa. Así que hay que hacer una profunda, deberían hacer un profundo análisis y atacar los problemas realmente que tiene hoy Argentina, que son muchos. Bueno, en esta recorrida por el departamento Río Segundo y Río Primero, ¿qué localidades has visitado? Sí, visité Río Primero, visité Santa Rosa, visité también la zona de Casatego Temple, estuvimos otra vez en Arroyito, estuvimos en Tránsito, estuvimos en San Francisco, en otras zonas. Bueno, pero estuvimos recorriendo todo lo que es la Ruta 19 y ahora nos espera un largo trayecto, porque ayer estuvimos también, antes de ayer estuvimos en la Cumbre, estuvimos en Capilla del Monte, en La Falda, en Carlos Paz. Bueno, estamos haciendo un recorrido grande, escuchando a la gente. Bueno, ¿sienten ustedes que se va afianzando el proyecto Macri 2015? Sí, yo tengo la convicción de que Mauricio Macri va a ser presidente del 2015 y por eso tengo el compromiso este de trabajar para Córdoba, para darle lo mejor a la provincia, para defender todos los intereses legítimos que tiene la Córdoba y eso es lo que nosotros pensamos llevar a la Cámara de Diputados y defender esos intereses. Bueno, Héctor, por tu predisposición, muchísimas gracias para Arroyito Ciudad y para FM Top, un gusto haber charlado con usted. No, por favor, para mí un fuerte saludo a toda la gente de Arroyito y para mí es una satisfacción poder estar acá, rodeada de gente viniendo al acto solidario acá de Luisito y que realmente pueda, bueno, obtener todos los beneficios que tiene. Gracias, un abrazo. Chao, suerte. Luisito, un abrazo y hasta pronto. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.